Como vemos, la tecnología alemana puede exportarse también a países donde las condiciones climatológicas son muy diferentes a las del norte de Europa. Queremos profundizar en este tema y para ello tenemos el placer de presentarles a V. Vigalke. Él trabaja en la Agencia Alemana de Energía y está especializado precisamente en el ahorro energético en edificios. Señor Vigalke, bienvenido. En primer lugar, lo que un ciudadano, un espectador normal se pregunta es si se puede utilizar el mismo tipo de técnica para países calurosos como para países fríos. Si el aislamiento funciona en ambas direcciones. Mantiene el calor a un lado y el frío al otro. Y eso funciona en países calurosos igual que en países fríos. Y lo hemos visto últimamente, el precio de la energía sigue en aumento. Por eso son muchos los alemanes que intentan ahorrar un poquito de energía también a través del aislamiento en sus viviendas. Pero, ¿se enfrentan ustedes también a problemas? ¿A qué tipo de problemas se enfrentan a la hora de convencer a este tipo de propietarios de que un aislamiento en una vivienda es rentable a largo plazo? Sí, hay dos problemas. Un problema es que falta conciencia y por eso tratamos de explicar a la gente que pueden ahorrar muchísima energía y muchísimo dinero. Por ejemplo, una casa unifamiliar gasta hasta 3.000 euros por año para calentar la casa. El segundo problema que tenemos es falta de dinero, la financiación. Hay subsidios del Estado, pero igual es un gasto muy alto. Y por eso tratamos de explicar que el mejor momento de modificar la casa y hacer ahorro energético es cuando de por sí ya tengo que renovar, por ejemplo, el techo, la calefacción porque está rota o las ventanas porque ya entra aire o porque están rotos. Vamos a fijarnos ahora en América Latina. Allí nos encontramos con países con condiciones climáticas muy diversas, con calores extremos, también con fríos extremos. ¿Podemos imaginarnos, por tanto, que las viviendas allí, que los propietarios en América Latina utilicen este tipo de técnica en sus viviendas? Sí, también se pueden utilizar en América Latina. Por ejemplo, ventanas herméticas ayudarían mucho a que no entre frío de noche. Por ejemplo, en La Paz, Bolivia, donde hace frío hasta 0 grados en todo el año. Pero también puede ayudar esa técnica para mantener el frío en un edificio grande, por ejemplo, en Brasil, donde hace mucho calor y donde se gasta muchísima energía eléctrica para el aire acondicionado. Hablemos ahora de la clase política en América Latina. ¿Existe por parte de esta clase política interés en las energías renovables? Sí, hay mucho interés en eso también. También hay varios países como Brasil, Perú, Chile, que tienen programas para aumentar el porcentaje de energía renovable en la red. Y América Latina tiene mucho potencial. Hay viento, hay biomasa, hay energía solar para fotovoltaicas. También hay geotermia, la posibilidad de hacerlo. Hay energía hidroeléctrica. Entonces, tiene todo el potencial para aprovechar de la energía limpia. Señor Vigalque, muchísimas gracias por haber venido a nuestros estudios.